¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero reseñar el libro Fútbol, Espectáculo, Cultura y Sociedad, coordinado por Samuel Martínez. Se trata de una colección de ensayos académicos de autores latinoamericanos acerca del juego y sus repercusiones sociales. Es una compilación que abarca temas como la violencia entre grupos radicales de animación, la importancia cultural del fútbol para las sociedades latinoamericanas, el papel de los cronistas deportivos en la popularización del juego y la consagración de ídolos, los lazos de identidad que otorga este deporte y el punto de vista de disciplinas como filosofía, sociología, política y economía en relación con el beautiful game, como lo llaman los ingleses. Es cierto que los autores no son expertos en el tema futbolero en sentido deportivo, pero no solo está dirigido a los que nos gusta el fútbol, sino que contribuye desde la trinchera de las humanidades, las ciencias sociales, para analizar el fútbol y fomentar su reflexión desde el aspecto social, al mismo tiempo que analiza en paralelo la realidad latinoamericana, incluyendo también la política, la comunicación, la antropología, los estudios de género y la opinión de aficionados respecto al deporte que tanto ama. Resulta interesante que algunos de los autores no son o no eran aficionados y a pesar de eso hicieron un gran esfuerzo por entender el juego y la pasión que genera, de tal manera que sus textos observan el aspecto lúdico y critican la parte mercantil, que ha polarizado el seguimiento entre aficionados pasivos, los que disfrutan el deporte por sus cualidades intrínsecas, y los aficionados clientes, como les llama la colombiana Beatriz Vélez, aquellos que consumen el fútbol en todas sus formas posibles, más allá del rectángulo verde, los que forman el tráfico económico que lo soporta, son aquellos que Mario Benedetti despreciaba, él decía que amaba el fútbol deporte, pero despreciaba con toda su fuerza el fútbol negocio, aquel que solo busca sacar provecho económico de una pasión, de un amor que tienen los aficionados por su deporte favorito. El libro es Fútbol, Espectáculo, Cultura y Sociedad, publicado por Editorial Afinita en México, año 2010. Muchas gracias y hasta pronto.